Quedan 30 años para llegar al 2050. 30 años para que alcancemos una fecha muy comentada en estos últimos tiempos. Pero, detengámonos un momento. ¿A qué nos referimos con disciplinas técnico-industriales de química y alimentos? Los químicos realizan investigaciones y análisis en el marco de operaciones industriales, desarrollo de productos y procesos, control ambiental, biotecnología, nanotecnología, entre otros. Por otra parte, alguien que trabaja con alimentos puede hacer múltiples cosas. Puede inclinarse hacia ramas gastronómicas u orientarse a ramas más enfocadas en la salud, como por ejemplo la nutrición o nutriología. Y existe un campo de estudio llamado química en alimentos, que consiste en el conocimiento de los alimentos desde un punto de vista físico-químico. ¿Sabes lo que tienen en común estos estudios? Bueno, problemáticas como la hambruna, pobreza y también la crisis medioambiental. Ahora bien, viajemos al 2050. Según un reporte de la ONU, en 2050 Chile tendrá alrededor de 21 millones de habitantes. Hoy en día somos casi 19 millones y medio. Esto quiere decir que habrá un aumento poblacional significativo. La desertificación acelerada de la que está siendo objeto el país es otro de los desafíos que deberemos enfrentar. De acuerdo con la unidad de diagnóstico parlamentario, esto estaría afectando al 62,3% del territorio del país. Entonces, habrá que encontrar una solución a la hambruna y a las consecuencias medioambientales por medio de química y alimentos, ya sea para poder regular el consumo de agua en la agricultura, como también encontrar una solución para que toda la población sea capaz de alimentarse suficiente y saludablemente, y que esto no conlleva un deterioro al medio ambiente, como lo vendrían produciendo los transgénicos al hacer uso, por ejemplo, de herbicidas tóxicos como el glufosinato de amor. Teniendo en cuenta que solo uno de cada cuatro matrículas de área STEM en 2018 fueron de mujeres, hay que incentivar para que nos atrevamos a expandir aún más nuestros límites. Entonces, respondiendo a la pregunta, las mujeres deberían contribuir de una manera muy simple, estudiando, entregando a los estudios una visión más femenina. Tengamos en cuenta que la pobreza tiene cara de mujer, por ende enfrentamos más problemáticas relacionadas con consecuencias medioambientales y hambruna. Estudiemos para enfrentar estas problemáticas que nos esperan para el 2050 y para marcar la diferencia respecto al campo laboral de la mujer y a su vez nuestro rol en la sociedad. Y recordemos la singular frase de Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo que dice, las restricciones que la educación y la costumbre imponen a la mujer limitan su poder sobre el universo.